Hola, yo soy Gerardo Martínez, soy artista visual, estamos aquí en mi estudio que está en el centro de Oaxaca. Estoy elaborando un stencil de 2.80 metros por 2.80 de la figura de Juan O'Gorman en un stencil de seis placas. El stencil es una forma de gráfica, ahora se ha dado a llamar también gráfica expandida porque es gráfica porque se hace a partir de unas matrices que uno dibuja y luego recorta con una navaja, con un cúter y después estampa, puede ser en cualquier superficie, en una superficie flexible, en un muro, puede ser en tela, en plástico, es muy dinámica. Y lo bonito del stencil también es que es como una interpretación de obviamente de la fotografía, pero como tiene las veces de desmenuzarla porque vas, tienes que entender la foto o la imagen de la que partes para tú irla generando en capas, en capas de grises en este caso o en capas de color. Entonces al final esos colores o esos grises se combinan y hacen las formas que tú necesitas. Es muy curioso cómo te relacionas con una imagen cuando la estás haciendo, en este caso de una persona, porque he visto a Gorman de, yo creo, tan cerca a sus rasgos de no sé cuántas personas habrán visto o desmenuzado a uno Gorman tan de cerca para poderlo copiar lo más parecido posible. Creo que hasta ya me lo sé de memoria porque he tenido que ver la posición de su cabello, la forma de sus ojos, visto otras fotografías, que en este particular es muy muy diferente a muchas otras fotos. Y también la seguridad que tiene después, aparte de leer de él cómo se acercó a Rivera y su idea de la arquitectura, de cómo participó con la CEP para hacer muchas escuelas. Me agrada mucho, es sumamente crítico, hasta de sí mismo, y realmente es una bella fotografía. Y en esta foto me gusta mucho cómo se ve Gorman porque tiene una seguridad de plomo. Entonces, pues estarle viendo como cada centímetro de la cara, de las manos, que efectivamente son muy bellas manos. Tener que tenga un plano en las manos, es como simbólico, ¿no? Y el puro en la otra mano, pues es artístico. Me parece que habla mucho de él esa fotografía. De su delgadez, de sus huesos largos. Sí he visto a Gorman como nunca lo había visto antes. Yo admiraba a Gorman como pintor. Me parece un extraordinario pintor, uno de los mejores pintores mexicanos de su época. He visto unos temples que, la verdad, nunca le he visto a otros artistas. También gráfica. Sí me parece un extraordinario dibujante y tiene unos frescos emblemáticos. Entonces, no sé, para hablar de la pintura fresco hay que hacer referencia a Gorman necesariamente. Me parece que es muy alegre la pintura de Gorman. Es muy, muy bella. Y me ha gustado mucho hacerlo, me ha gustado mucho estarlo retratando. Ha sido un gran reto, sí tengo que decir que sí fue sumamente estresante porque yo había usado el stencil para representar lo que yo quería y aquí tuve que ceñirme a una imagen en particular. Y entonces eso cambia todo. Pero en este caso hace referencia a Gorman y además a un momento histórico, a un lugar en específico. Y eso lo hace un documento, ¿no? No. 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 No.